Ahí hay muchas personas que incluso fueron parte de los que no están recibiendo alimentos en los comedores populares, que seguramente Facu va a poder hablar con ellos. Son muchos los que están acompañando en esta protesta que tiene que ver con un reclamo por la detención de Víctor Dávila, que es un ex senador del Polo Obrero que fue detenido en Mendoza. Se están organizando muchos grupos de militantes a través de movimientos sociales, partidos de izquierda en distintos lugares, porque quieren aprovechar esta oportunidad que les plantea la ministra Sandra Petovelo de empezar a reclamar particularmente por la necesidad de tener los alimentos. Lo que ocurre en este contexto es que hay muchas personas que recibían los alimentos en los comedores. El gobierno, incluso con un mensaje del vocero Manuel Ladorni, lo que sostiene es que va a generar un sistema nuevo con el que va a transferir el dinero o va a entregar los alimentos de manera individual. Todavía no sabemos, Carlos, cuándo va a comenzar este nuevo sistema. Hugo, ¿a qué se refiere con esto de negociaciones afuera del Congreso? ¿Son versiones de reuniones entre representantes del gobierno y algunos de los que son considerados diputados dialoguistas? ¿Cómo es? Sí, sí, supongo que sí, que son reuniones que más allá de que se hagan fuera del Congreso o en las oficinas de algún jefe político, lo cierto es que se deberían hacer en el ámbito institucional y con los representantes de los distintos bloques. Por eso creo que estamos avanzando en un debate que se hace a ciega. Es decir, nosotros planteamos en general nuestros cuestionamientos a la delegación de poder, a la legislación represiva, a la eliminación de la ley de educación y de financiamiento. Esto el oficialismo defiende, pero ni ellos ni nosotros sabemos en serio cuáles van a ser los artículos que después vamos a tener que ir a votar, si se aprueba en general, porque creo que también está en duda si se puede aprobar en general. Lo que está generando en este contexto es que todo el tiempo van a tener que acercarse a sacar a la gente que quiere protestar en la calle. No va a ser de un día para el otro que puedan aplicar de manera estricta. Hoy te cuento lo que hicieron. Se llevaron secuestradas las banderas de trabajadores del Hospital Garrahan. Eso hizo la policía de la ciudad como parte del operativo que hizo cerca de las 5, 6 de la tarde. Hay médicos que atendieron a los manifestantes que están planteando que el gas pimienta que se está usando es mucho más fuerte que el que se usó en otros momentos. Entonces se están haciendo pedidos de informes al Ministerio de Seguridad para que cuente si cambió los componentes del gas pimienta por el tipo de lesiones dermatologías. Camión hidrante, bala de goma. Digo, esto es represión contra el pueblo trabajador. Es así, hay que decirlo. Esto es represión a la protesta social directamente y no tiene nada que ver con el protocolo antipiquetes. Porque en el momento en el que pidieron que la gente esté o en la plaza y en la vereda y las fuerzas federales empiezan a sacar a la gente de la vereda y de la plaza, ya no hay ningún protocolo antipiquete. Es una posibilidad, además, de estar hablando y estar describiendo los diputados de lo que está ocurriendo afuera, porque no es lo mismo esta situación en la que había un avance de las fuerzas a directamente pasar a tirar los gases lacrimógenos, las balas de goma y empezar a avanzar incluso sobre la vereda y sobre la plaza. Por eso se está analizando la posibilidad de pedir que se levante la sesión y que se suspenda temporalmente. Lo que está generando en este contexto es que todo el tiempo van a tener que acercarse a sacar a la gente que quiere protestar en la calle, no va a ser de un día para el otro que puedan aplicar de manera estricta. Hoy te cuento lo que hicieron. Se llevaron secuestradas las banderas de trabajadores del Hospital Garrahan. Eso hizo la policía de la ciudad como parte del operativo que hizo cerca de las 5, 6 de la tarde. Hay médicos que atendieron a los manifestantes que están planteando que el gas pimienta que se está usando es mucho más fuerte que el que se usó en otros momentos. Entonces se están haciendo pedidos de informes al Ministerio de Seguridad para que cuente si cambió los componentes del gas pimienta por el tipo de lesiones dermatológicas.